¡Suscríbete al canal! Los bomberos se encuentran aquí, por supuesto, haciendo su trabajo para apagar este incendio que se está presentando en el interior de esta empresa. Aparentemente, según las informaciones que nos dan hasta el momento, hay tres personas heridas que ya fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales aquí en la capital del Valle del Cauca. La información que tenemos aquí para todos los televidentes del Canal 14, una fuerte explosión en la zona industrial de Acopi y Jumbo, una caldera, les repito, una caldera aquí en una de las empresas de fundición de metales. Se presentó sobre más o menos la 1 y 30, 1 y 40 de la tarde aquí en el norte de la ciudad, límites con la zona industrial de Jumbo. Repetimos información, aparentemente hay tres personas heridas hasta el momento. Las autoridades se encuentran ya supervisando el lugar. Los bomberos, las ambulancias, la defensa civil hacen presencia a esta hora aquí en este lugar, pues por supuesto, para atender posiblemente más heridos. Como ya lo decíamos, tres heridos ya se tienen confirmados que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la capital del Valle del Cauca. Nuestra cámara del Canal 14 está aquí. Por supuesto, estamos informando para todos ustedes, como les decíamos, interrumpimos nuestra programación para que ustedes se enteren de lo que acaba de ocurrir aquí al norte de la ciudad, en la zona industrial de Jumbo, Acopi y Jumbo. Como repetimos, tres personas heridas hasta el momento ya fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la capital del Valle del Cauca. Nosotros vamos a seguir aquí esperando a ver la información que arroja las autoridades, los bomberos, para traerles más detalles, más información a ustedes. Estamos aquí, obviamente, por supuesto, ustedes me ven con tapa boca porque el olor es un poco fuerte, los gases que ha generado esta explosión y el humo que se genera aquí en esta empresa, en la zona industrial de Jumbo. Nosotros vamos a seguir aquí informándolos. Sigan ustedes con la programación del Canal 14.